Derechito al vicio, somos RCCine y en esta noche especial queremos compartir con ustedes una tirada de Tarot bastante mística, bastante controversial, porque proviene de un juego de la Nintendo Famicom. Es el juego of Taboo the Sixth Sense, el cual ha sido mistificado, ha sido deidificado como que todas sus predicciones se vuelven realidad. Entonces vamos a intentar ver más allá del escepticismo, vamos a ver más allá de cualquier miedo y vamos a ver si las cartas que nos tocan son las adecuadas para continuar con esta jornada. Vayámonos derechito al vicio. Y acá nos van a preguntar nuestro nombre y como ustedes saben nuestro nombre es Vicio, Capitán Vicio. Oh, sería derechito al vicio. Nuestro nombre es Deadpool. ¿Cómo nos llaman ustedes? Me gustaría saber cómo ustedes se imaginan que es nuestro nombre. Vicio, Capitán Vicio o Capitán Deadpool. ¿Cómo nos llaman? Pero bueno, vamos a ponerle que somos Vicio y después vamos a poner nuestra fecha de nacimiento. ¿Ustedes quieren saber cuándo nacimos? ¿Quieren saber cuándo es nuestro cumpleaños? Eso lo vamos a averiguar ahora. Bueno, vamos a poner que nuestro cumpleaños es el 21 de julio del 90, aunque podría ser cualquier otra fecha. No se preocupen, no nos importa. Ahora celebramos cumpleaños. Sí, pero los mercenarios celebramos cumpleaños en secreto. Recuerden, niños, guardar sus cumpleaños en secreto. Lo segundo y más importante, porque acá ya nos equivocamos y pusimos 38. Recuerden que en el modo de juego como este es un juego de Estados Unidos, primero se escribe el número del mes, después el número del día y después el número del año. Pero lo interesante de este juego es que supuestamente con todos estos datos, las cartas que te salen te van a decir tu verdadero futuro. Muchas predicciones de este antiguo juego se han hecho realidad para muchos jugadores. Han aparecido muchas historias en Reddit, han aparecido muchas historias en 4chan, historias en propios canales de terror de YouTube. Así que vamos a ver, ¿qué pregunta? ¿Qué le vamos a preguntar? Eso es interesante. Le podés preguntar lo que quieras, le vamos a preguntar por el futuro del canal, de Future Channel. Vamos a poner Future Channel directamente. ¿Podríamos ponerle más palabras? Claro que sí, no sé si realmente tienen un límite de palabras, pero me imagino que sí. Igualmente con Future Channel ya se entiende. Lo importante son las intenciones, no cuántas palabras pongas. ¿Y después qué? Después ponemos en finalizar y esta gama de colores es bastante molesta. Es como si pudiese alterar la realidad de quien lo ve. Pero luego de barajar un poco las cartas, vamos a ver qué nos sale. En un principio, you card, the mind of cups. I will know the cards. Van a ser varias cartas, no van a ser solo 3 como en la tirada de esta, lo normal. Van a ser unas 5 principales por acá y unas 5 por allá me parece. 8, 9, 10. Sí, 10 cartas. Las primeras 4 son las más importantes. Va, las primeras 5. Pero, ¿será suficiente para decirnos algo? A ver qué nos sale. El 4 de monedas. Currently your situation is a giving and generous. No nos va a estar yendo bien financieramente. Así que no podemos invertir en editoriales. A ver, el 2 de staff. Your immediate influence is achievement of goals or needs. Nos vamos a influenciar por metas y por logros. Eso puede salir bien o puede salir mal. The crowning card, the justice. Nuestras metas o nuestro destino va a estar influenciado por percibir cosas que sean de forma imparcial y de un manejo balanceado. Que quiso decir que tenemos que ser justos con los que nos encontremos. Y ahora en la carta del diablo. Oh, maldición. Se presentarán eventos pasados en sus... Discusión. No, pero papá. En cosas violentas. Oh, por Dios. En bondage o en autodestrucción. Vamos a tener que respawnear, chicos. Vamos a tener que respawnear porque eso es peligroso. A ver, nos toca The Night of Staff. Recientes hechos pasados van a depararse o abstenerse o ausentarse, sería. Sotorototó. Hasta ahora no se está diciendo nada copado. A ver, The Seven of Swords. Ah, bueno, van a venirse cosas que van a ser influenciadas por la fantasía. Y entre eso podemos decirles, a ver, The Face of Staff. Clearly you are happy or feel loyal or thirsty person good. Nos hemos acercado a una persona buena y leal. Puede ser. Pero lo de la fantasía es interesante porque dentro de poco tenemos que hacer un cómic y tenemos que imaginarnos qué queremos hacer. A ver, nos tocó otra carta de espadas. El 3 de espadas. Vamos a ver qué otros van a estar desilusionados o traicionados. Ah, pa. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Acaso no les gustan ver cosas de mercenarios? Eso vamos a preguntarles después personalmente. A ver, el 9 de copas nos habla de la ansiedad y de los deseos que van a crear dificultades y problemas. Surmounted. Tendremos que googlear qué significa eso. Y la última carta, pero no la menos importante, es The Face of Swords. Ah, la culminación de los eventos revelados antes van a ser capaces de descubrir lo desconocido o no sé qué otra cosa más. Y al final te pueden dar un par de números de la suerte, pero realmente no sé cómo funciona esto. La verdad no necesitamos números de la suerte en este momento. Nos pareció ya bastante raro las cartas que nos salieron, pero vieron que tienen como una línea de pensamiento. Cómo te va tocando una carta tras otra. Así que el capitán Vicio le reparará un evento bastante desafortunado, pero que va a tener que atravesar con mucha astucia. Así que no se preocupen, nos seguiremos yendo derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, vayamos a un próximo video y dejanos tu super like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!